Hablar de Final Fantasy 7 es hablar de uno de los juegos más importantes de toda la historia, del responsable de disparar la popularidad de los RPGs japoneses y de uno de los títulos cúspide de la original PlayStation. Por eso, cuando un remake fue anunciado a mediados de la década pasada, el fandom se sintió escuchado y confió en que Square Enix reinventaría exitosamente un título que por excelencia aparece en los listados de los mejores juegos de todos los tiempos. Ese remake llegó el año pasado a PlayStation 4 y aunque la propuesta general tomó cierta distancia con respecto a las mecánicas y desarrollos narrativos del original, se colocó en el gusto general de la fanaticada e incluso llegó sin problemas a la pasada temporada de premiaciones. Final Fantasy 7 Remake llegó en el mismo año de lanzamiento de PlayStation 5 y si bien ya presumía un apartado gráfico sorprendente en PlayStation 4, era obvio que en algún momento Square Enix lanzaría la respectiva versión optimizada para la más reciente consola de Sony. Es así que llega a nosotros Final Fantasy 7 Remake Intergrave, una versión que no nada más mejora los visuales y aprovecha la SSD de la consola para casi eliminar los tiempos de carga, sino que también entrega un nuevo episodio que sirve como complemento de la experiencia reimaginada que tuvimos en 2020. En este video no nos centraremos en revisar el remake, pues eso lo cubrimos en su momento, pero si de todos modos quieren conocer cuál fue nuestra opinión, les dejaremos la liga en la descripción de este video. No, en esta ocasión nos centraremos en qué tanto vale la pena gastar en Final Fantasy 7 Remake Intergrave, ahora en PlayStation 5, y empezaremos diciendo que hacerse de esta experiencia puede ser de más de una manera, cada una con su respectiva diferencia de precios. La primera es teniendo Final Fantasy 7 Remake en PlayStation 4 y solo actualizar el juego sin costo adicional en PlayStation 5. Con ello se podrá vivir el juego base bajo las mejoras gráficas y técnicas de la nueva consola, pero si se quiere tener la experiencia completa, aquella que hace que esta versión se llame Intergrave, será necesario comprar por separado el nuevo episodio Intermission. La otra manera es comprando directamente Final Fantasy 7 Remake Intergrave en PlayStation 5, y así ya se tendrá el juego base optimizado, así como el nuevo episodio. Y ahora, habiendo aclarado eso, diremos que Final Fantasy 7 Remake Intergrave es una evidente mejora técnica con respecto al juego de 2020. No diríamos que se trata de la manera definitiva en que el juego se necesita experimentar, pues lo cierto es que se diseñó teniendo en mente PlayStation 4, y su optimización a PlayStation 5 es más un gimmick para extender la vida del juego, lo cual desde luego no está mal. Los visuales producto del Unreal Engine 4 aquí lucen un empujo traducido en resolución y texturas mejoradas. De hecho, quienes jugaron la versión de PlayStation 4 se acordarán de que en varios momentos queda en evidencia que la mayor parte del esfuerzo gráfico se destinó a los modelos de los personajes principales, pues abundan los elementos en baja resolución y muchos de ellos ni siquiera están en segundo plano. Esta versión corrige varias de estas muestras low-res y presume efectos mejorados de luz, pero también estaríamos mintiendo si dijéramos que ahora, en todo momento, los ambientes y los NPCs tienen la misma calidad de los personajes centrales. Sin embargo, las mejoras técnicas más evidentes llegan en el apartado de ajustes gráficos, pues ahora es posible elegir entre modo gráfico o modo rendimiento, siendo el primero el que hace énfasis en una resolución 4K, mientras que el segundo hace posible disfrutar la experiencia corriendo a 60 frames por segundo. Esa y la manera en que la SSD de PlayStation 5 prácticamente elimina los tiempos de carga son en realidad las mejoras técnicas, lo que nos deja como el otro punto a valorar qué tanto conviene el nuevo episodio. Intermission está protagonizado por Yuffie, ninja que también conocimos en el original Final Fantasy VII de 1997 y a quien ahora acompañamos a lo largo de una aventura completamente nueva en la que tiene por misión infiltrarse en Midgar. A diferencia de la aventura base, en este episodio solo es posible controlar a un personaje, que evidentemente es Yuffie quien es auxiliada por otro personaje, Sonon, pero a manera de soporte y a punta de ataques melee con power-ups de ninja, mientras que Yuffie es un híbrido entre rango y melee. Al igual que en el juego base, en Intermission el combate predeterminado es una variación de acción en tiempo real, pues si bien hay botones para hacer ataques directos, esquivar, aplicar combos y defenderse, las raíces RPG jamás dejan de estar presentes, pues en medio de los duelos será necesario abrir el menú de comandos para tener acceso a las habilidades, hechizos e ítems que nos invitan a aplicar un pensamiento más estratégico a la hora de pelear. Y no olvidemos que los más puristas de los RPGs pueden seleccionar desde el inicio el combate clásico para enfocarse en el uso de comandos durante el combate. El episodio de Yuffie garantiza cuando menos un puñado de horas de juego que se extienden dependiendo del grado de exploración y compleción, y que desde luego se pueden prolongar mucho más si se experimenta la dificultad difícil del juego una vez que se desbloquee, y si se pasan todos los minijuegos, que en sí mismos tienen su propio encanto y nos hacen olvidar por momentos que delante tenemos toda una misión. Y con todo esto, ahora la pregunta es, ¿este episodio es necesariamente un valor de peso como para hacer un gasto adicional en torno a Final Fantasy VII Remake? En cuanto a argumento, Intermission en realidad no hace grandes aportaciones al mythos general del juego, y sirve más bien como un entretenido complemento que también arroja algunos guiños que probablemente estén preparando el terreno para la eventual llegada de la segunda parte del remake. Lo más acertado sería decir que Final Fantasy VII Remake Intergrade, así, el paquete completo para PlayStation 5, es un juego que sin duda recomendamos a quienes siguen sin conocer el refrito de PlayStation 4. No hace falta ser fan del género RPG para familiarizarse con la propuesta híbrida de su gameplay, y para adentrarse en la trama de uno de los juegos más influyentes de toda la historia. Y para quienes ya conocen el juego en PlayStation 4 y tienen PlayStation 5, y además son fans de la saga insignia de Square Enix, entonces el episodio Intermission será una compra obligada para vivir la experiencia completa, además de que es un pretexto perfecto para actualizar gratuitamente el juego de 2020 y disfrutarlo ahora con visuales optimizados, 60 frames por segundo, tiempos de carga casi eliminados y la posibilidad de trasladar los archivos de Play 4 a Play 5 para no perder ni un solo avance. Eso sí, consideren que el episodio Intermission cuesta $20 en la PlayStation Store. Eso fue todo por hoy aquí en Uno Cero. Si les gustó el video recuerden darle pulgar arriba y suscribirse para ver más videos como este. Y no olviden dejar aquí abajo en los comentarios si ustedes ya jugaron Final Fantasy VII Remake y si estarían dispuestos a comprar Intermission para PlayStation 5, o también díganme si comprarán el paquete completo, o sea Final Fantasy VII Remake Intergrade para vivir esta experiencia por primera vez. Yo soy Uriel Barco y me encuentran en Instagram como arroba Uriel Barco. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!